Maravillas Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí, maravillas hizo en mí, en alma brota mi canto, el Señor me ha amado. Más que a los lirios del campo, hoy el Espíritu Santo, él habita hoy en mí, no sé si nunca mi canto, maravillas hizo en mí. Segundo misterio, la visita de Virgen María a su prima Santa Isabel. Te debemos, Madre, apresurarte con Jesús para acudir a donde sabés y servirla, cuando en júbilo es colmada por el Espíritu Santo y sienta de sus entrañas cómo es santificado su Hijo. Nosotros también queremos con calladas en misalidad, regalar a la redención nuestra fuerza y tiempo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase en mi tu voluntad. Padre nuestro que está en la tentación, así en la tierra, así en la tierra, así en la tierra, como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rogamos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vida ante Jesús. Santa María, Madre de Dios, rogamos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, a diciembre, por consejo de nuestros hijos. Amén. 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 María, Virgen mía, usted la mañana tiene en mí Solo tu voz tras aprender, quiero tuya ser María, Virgen mía, madre de la luz Tercer misterio, el nacimiento de Jesús en Belén En el pobre y pequeño estable de Belén, da salud para todos nosotros al Señor del mundo Tal como muestra al niño, a pastores y reyes, y te inclina ante él adorándoles y vientos Así queremos con amor, ser siempre sus instrumentos y llevarlo a la profundidad del corazón humano Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hábase tu voluntad en la tierra y en el cielo Donaos hoy en nuestro Padre cada día, perdona nuestras penesas Como también nosotros le damos a Dios en Belén, no nos dejes caer en la desfacción Y líbranos de mal, amén Vista a la María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Vista a la María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Vista a la María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Vista a la María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Vista a la María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Vista a la María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Vista a la María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Vista a la María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Vista a la María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Vista a la María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén